La colega que me lanzó en un corto piso y ella ha estado pidiendo ayuda, ¿cómo es que ve este caso? Bueno, creo que aquí hay que agradecer mucho al doctor Grunvengoa, el gerente regional de salud, al personal del hospital y obviamente al doctor Otto Suárez y al doctor Omar Guarachi. Creo que rápido la solidaridad, la respuesta del sector salud en estos casos tan desgarradores, fíjense ustedes cómo se va viendo la violencia, esto que en el fondo ha podido terminar en un feminicidio, ¿no es cierto? Así que en esto vamos de inmediato a actuar, voy a coordinar con las autoridades judiciales para esto que significa ya la parte de la sanción a este desgraciado, porque no tiene otra palabra, ni otro calificativo y obviamente la parte ya, llamémosle, es de financiación, va a correr por cuenta del seguro integral de salud, todo, todo lo va a cubrir el CIS, el doctor Edwin Mengoa, flamante gerente regional de salud, ha actuado rápidamente y vamos a conversar con el director del hospital y con los colegas para que de inmediato se pueda dar todo el tratamiento del caso. Así que yo les agradezco el vivo interés de ustedes y obviamente ya esto está en manos de la gente de salud. Doctor, es un llamado a la fiscal...